Elecciones 2019, los candidatos. Mi nombre es Carlos Guerrero, representante de la alcaldía de Daule por el movimiento Meta 63. Mis propuestas son claras y sencillas. Salud, trabajar en dispensarios y la construcción de centros médicos que mucha falta nos hacen. Educación, la construcción de tecnológicos y universidades para que nuestros hijos y familias no tengan que salir fuera del cantón. Seguridad, implementaremos más UPS, mayor control policíaco, tecnología y servicios y cámaras de vigilancia para monitorear todo el perímetro del cantón. Y lo más importante, turismo para fomentar y crear fuentes de trabajo y hacer nuevamente a Daule grande. Con eso, pues los espero el 24 de marzo en las UPS.